James Blake Lederland nació en Londres, en un pequeño barrio llamado Enfield, en 1988. Creado en una familia de músicos, siendo hijo único, su padre, guitarrista de una banda de rock progresivo. Desde niño comenzó a mostrar gran interés por la música. Desde muy chico tocaba el piano, aunque no le gustaba cantar. Cuando regresaba del colegio por las tardes, se sentaba frente al piano y tocaba hasta que caía la noche sin encender las luces. Le gustaba tocar en la oscuridad, pues, según él, cuando no hay luz, imaginas. Asistió a Goldsmith University of London, donde estudió music popular. En esa época empezó a producir a grabar desde su dormitorio, autoeditando EPs. Uno de esos EPs, Claverica, lo presentó como trabajo final en su segundo año, donde obtuvo una calificación de 80. Junto con sus amigos organizaron una serie de noches musicales, a las que llamaron Bass Society. Su música no estaba avanzando como James quería, entonces contrataron a DJs como Screen and Venga para mostrar y hacer accesible la música que les gustaba. La idea no tuvo éxito, no asistía a mucha gente y no ganaron dinero. Eso hizo que se diera cuenta que el ser promotor no era para él. Cuando estaba en la universidad, pensó que la música sería una forma de ganar dinero, pero no tanto, ya que veía que su padre no ganaba mucho. Para James, su padre se ha dejado oportunidades que habría hecho que su carrera despegara. Su padre terminó siendo músico de sesión. 2011 fue el año en que publicó su álbum debut, aclamado por la crítica y la fama mundial le llegó apenas con 22 años cumplidos. Este disco lo llevó a ser nominado al Mercury Prize, que no ganaría hasta el 2013 con su segundo álbum, Overgrown, que se impuso al I Am de Arctic Monkeys y The Next Day de Bowie. También lo ha llevado a la nominación de un Grammy. Overgrown contiene Retrograde, una de sus canciones más famosas. Es interesante ver que mi melodía de más éxito no tiene nada que ver conmigo. No es sobre mí, es sobre otra persona, así que tal vez el universo está intentando decirme algo. Inspirado por artistas de dubstep británico como Burial, Distance y Scream, fusionado con R&B y Soul, lo ha llevado a crear álbums altamente exitosos. Ha colaborado con artistas como Beyoncé, Kendrick Lamar y Bon Iver. Kanye West llegó a declarar que sus canciones raras y melancólicas lo hacía su artista favorito. Madonna llamó a West para contactar con él porque hacía ese tipo de música que le da envidia. Toma con regularidad su celular para grabar ideas que luego desarrollará en el estudio. Le gusta jugar con las palabras. Yo improviso sobre el poema que escribo, como si pintara con las palabras. James recuerda que su canción Meet You in the Maze la grabó cuando estaba en estado inconveniente. Estaba tan borracho cuando grabé esa canción, es la primera que he grabado estando tan borracho. Algo realmente mágico ocurrió esa noche. A principios de 2015, cuando se encontraba grabando su tercer disco The Color in Anything, tuvo un bloqueo y decidió ir a California a trabajar con el productor Rick Rubin, quien coproduce 7 de los 17 tracks del disco. Quiero hacer música por el placer de hacerla, no necesito una casa más grande, no me hace falta nada, solo quiero pasarla bien y creo que así crearé mi mejor música. James Blake, con una altura de 1.96, es un músico completo, siendo pianista, cantante, DJ y productor. Músico muy influyente de su generación. Suscríbete para estar al pendiente de videos como este. Mi nombre es Mario y este es el canal MO. Nos vemos en el próximo video.